Bueno, en primer lugar, muchas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia más y a las personas que están conectadas con nosotros, también darles las gracias, porque es una hora, son las 10 de la mañana, seguramente muchos de nosotros estamos trabajando, y pues bueno, el propósito de esta charla es contarles un poco, como bien me presentaba Lisa, contarles un poco del tema de la protección de la información y por qué es importante desarrollar como este marco de referencia dentro de las organizaciones. Una pequeña agenda de cómo vamos a manejarnos hoy, entonces pues unos acuerdos iniciales, una conversación, la charla yo la llevo siempre, digamos que me ha funcionado que nosotros conversemos de la seguridad, como bien lo decía Lisa, las preguntas las pueden hacer por el chat y yo estaré muy presto a contestarlas y pues unas reflexiones finales para trabajar. Entonces, la primera parte, acuerdos, esta charla está propuesta para tres cosas, fundamentalmente compartir experiencias, en segundo lugar, construir relaciones, hoy ya nos interconectamos de manera virtual, entonces ya empieza a construirse una relación que espero que en el futuro no muy lejano, y pues como ven ahí está también mi Twitter disponible para que podamos tener cualquier tipo de contacto y por el otro lado, co-crear. La idea de esta charla no es solo, yo les voy a contar algunas cosas, pero también ustedes están en todo el rigor, y espero que sea así, en poder cuestionar mis opiniones, igual su acumen que tengan sobre estos temas también es importante, ese es el propósito fundamental de esta obra en la que nos vamos a desarrollar. Entonces, una de las cosas interesantes, y es que nosotros tenemos que empezar a visualizar con el tema de riesgos, seguridad de la información, protección de la información, privacidad, y todos estos temas que parecieran nuevos pero realmente no lo son, es que están cambiando la forma en como la realidad se mueve, en esa medida y de esa manera. Hay cinco cosas que son importantes de la realidad que me he permitido traer a compartir, a lo mejor existen muchas más dentro de su cabeza, es posible, pero me voy a permitir compartir estas cinco. Hoy nosotros nos enfrentamos, las organizaciones se enfrentan a los juegos de intereses, increíblemente, a los juegos generacionales, a los juegos del entorno, a los riesgos a los que están expuestos, y a una palabra que ha venido calando mucho dentro de las organizaciones y es la famosa transformación, que particularmente se habla, cuando hablamos de transformación, seguro que a muchos de nosotros se nos viene transformación digital a la cabeza como uno de los nuevos desafíos propiamente de las organizaciones. Entonces, en ese sentido, la primera parte que habla de los juegos de los intereses y esta gráfica que está aquí, nos empieza a mostrar un poco como una evolución de dónde venimos. Venimos de una era agrícola, en donde el interés, obviamente, pues estaba centrado, el activo estaba centrado en lo que yo tenía, las maquis, los animales. Pasamos a una era industrial, en donde el activo se volvió la industria y el proceso de producción. La tierra se vuelve el componente fundamental. Luego, pasamos a una era digital. Algunos de nosotros somos parte de la era digital, en donde la información se convierte en algo significativamente importante y empieza a tener relevancia por el mundo digital en el que nos volvemos. Y hoy, podríamos decir que estamos en una era de la conexión. Nosotros nos enfrentamos al desafío de estar hiperconectados. Y realmente la economía se mueve, si lo miramos, si lo ponemos en papel. La información es importante, pero también es mucho más importante. Cinco generaciones en la fuerza laboral. Señora. Qué pena que te interrumpí, pero te perdimos en dos minutos. No sé si puedes retomar. Desde acá, supongo. Sí. Ok. Entonces, estaba mencionando que aquí en la era de los intereses, nosotros estamos netamente conectados desde el ámbito de la información, que es la era de donde nacemos, a una era de la hiperconexión, a un mundo global, a un mundo donde la organización tiene que estar necesariamente conectada. Creo que, sin hacer exageración, quien no está conectado no pertenece al mundo. Tal vez es una de las afirmaciones que se viene hablando, ya no se consideran alfabeta al que no sabe leer, sino al que no está conectado. Porque no se entera de la realidad y no hace parte de esa economía de conexión. Entonces, en este momento nosotros encontramos ese interés en la conexión como elemento fundamental. Y eso, obviamente, incrementa para las organizaciones la presión de poder estar conectada todo el tiempo y ofrecer servicios a ese sinnúmero de conexiones y a esa posibilidad ilimitada, digamos, de estar conectada todo el tiempo. Por el otro lado está el tema de las generaciones, que era la cosa que estaba mencionando, y es en este momento particular, hoy, estamos viendo cómo las organizaciones están mezclando la fuerza laboral de hasta cuatro generaciones dentro de sus organizaciones. Tenemos los famosos baby boomers, generación X, generación Y, y la nueva fuerza laboral que entra. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿y este tema qué tiene que ver con el tema de protección de la información? Algo muy sencillo para responder. Todos ven la seguridad de la información de una manera distinta. Ejemplo, si ustedes comparten su opinión de lo que consideran que es la privacidad entre un millennial, una generación Z y una generación X, encontrarán respuestas totalmente distintas. Y eso hace que en esa misma medida y en esa misma dimensión, nosotros tengamos que ser debidamente cuidadosos en cómo manejar los mensajes de protección de la información a esas diferentes generaciones. No es lo mismo una generación Millenium, para poner un ejemplo, las generaciones Millenium, que son de las que tanto se hablan en estos días, son generaciones que no les gusta tanto el control, pero la seguridad se trata de control. Entonces, empiezas tú a pensar, ¿cómo hago para venderle la seguridad a alguien que no le gusta el control? Distinto a una generación X o a un baby boomer que nació con la vida del control. Es para ponerlo. En términos de humor. Sacaban la chancleta para pegarle a uno, bueno, por lo menos en la mía lo hacía, para pegarle a uno cuando me portaba mal. Ese es un momento de control. Obviamente era indisciplinado en esos tiempos y seguramente muchos de nosotros experimentamos a uno que otro castigo que hoy las generaciones nuevas no experimentan. Y en ese sentido el control hace que la visión de esa persona, generaciones distintas, puedan generar ciertos desafíos frente a la protección de la información. Por el otro lado tenemos cómo se mueve el mundo. El mundo hoy viene hablando de cuatro variables. Lo volátil que es, hay cambios sin control. Lo ambiguo que es, ya no encontramos una respuesta única para un desafío al que nos enfrentemos. Lo complejo, pues la hiperconexión hace que cada vez los negocios sean mucho más complejos, que yo tenga que llegar a clientes de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguajes, con diferentes vistas. Eso genera complejidad. Las tecnologías generan complejidad. Hoy tenemos un sinnúmero de tecnologías. Se habla de inteligencia artificial, de big data, se habla de máquinas de aprendizaje, se habla de transformación digital. Entonces todo se vuelve cada vez más complejo y nosotros tenemos que adaptarnos a ese tipo de cosas. Y por el otro lado, qué decir de la incertidumbre. La incertidumbre a hoy, a hoy en el mundo organizacional, se ha convertido, no lo queremos aceptar, pero se ha convertido en la nueva constante real de las organizaciones. Vivir en la incertidumbre. Y vivir en la incertidumbre nos desafía en el status quo, porque nosotros tenemos que salir del estado de esperar que todo esté en calma. No, por el contrario, tenemos que abrazar a la incertidumbre como un elemento de aprendizaje que nos mantenga en un activo continuo para poder enfrentar la realidad en la que nos movemos hoy en día. Por el otro lado, por el otro lado tenemos el desafío del pensamiento, que está muy atado también a las generaciones. Nosotros venimos repensando el pensamiento, si se quisiese decir, ya no estamos, o los nuevos generaciones están más pensando en un pensamiento sistémico y se viene incluyendo e inculcando la filosofía de que dejemos de pensar en lo tradicional como un proceso lineal, continuo, y empecemos a pensar de manera sistémica, de manera holística, que se ha convertido inclusive en una competencia que el Foro Económico Mundial viene diciendo, que es una competencia que se necesita rescatar de todos los profesionales del futuro, pues del presente realmente, empezar a pensar de manera unitaria el problema y no como nos enseñaron, por ejemplo, a muchos ingenieros, que coger el problema y descomponerlo en sus partes para empezar a atacar el problema. No, es necesario empezar a hacer un pensamiento sistémico, un pensamiento integrado, en donde el proceso sí hay que atacarlo, sí, pero primero hay que darse un panorama completo de lo que estoy enfrentando. Y esto, en términos de la protección de la información, también es súper importante. Muchos de los que somos especialistas en seguridad de la información tendemos a atacar el problema de protección de manera muy aislada. Es decir, nos enfrentamos con controles a la tecnología, pero dejamos de lado a la gente. Nos enfrentamos con controles al cumplimiento, pero dejamos de lado los procesos. Entonces, cuando nosotros estamos mirando, atacamos un problema a la vez, empezamos a encontrar que nuestros ajustes se empiezan a descomponer porque no empezamos a tener las soluciones completas a la situación. Y es lo que estamos experimentando hoy en día. Que está, digamos que muy atado a este otro componente, que es el desafío de la transformación. Yo creo que todos los que estamos acá hemos escuchado hablar de la transformación digital. Y se habla de la transformación digital y de la cuarta revolución industrial en la que nos encontramos en este momento. Y es una invitación. Muchos de nosotros, me siento inclusive dentro de la oportunidad de decir, muchos de nosotros consideramos la transformación digital como un proceso que debe netamente la organización experimentar en términos tecnológicos. Y los especialistas en transformación digital van un poco más allá. Dicen, transformación digital no es solo pensar en nuevas tecnologías a usar. Hay que utilizar el potencial de todas esas tecnologías para llegar a negocios cada vez más amplios. Correcto, eso está perfecto. Pero no debemos olvidar la realidad. Nosotros transformarnos digitalmente es cambiar la forma de pensar. Es tener un pensamiento digital. Y con ello, empezar a entender que estos nuevos clientes también tienen un pensamiento digital, ¿sí? Entonces, es una alineación completa y es un cambio de paradigma en el que nos encontramos. A ciencia cierta, lo que podemos decir de la transformación digital es que está revolucionando la forma en como las organizaciones se están volcando todos sus procesos hacia un mundo digitalmente modificado, que es como se encuentra en la literatura. Y, pues, pensar en la transformación digital como eso, como una oportunidad de abrazar nuevos vectores en los que la organización se puede involucrar y con ello, pues, obviamente, tener unos mejores rendimientos hacia sus clientes y todas las partes interesadas. En esa misma medida se conecta esta otra variable, el riesgo. El riesgo hoy ya dejó de ser un asunto de especialistas y se ha convertido en un asunto de organización. Se ha convertido en un asunto netamente del corazón por el que los negocios se deben desenvolver. La slide que ustedes tienen ahí realmente refleja esto. Esto es información del Foro Económico Mundial, ¿sí? Y particularmente ellos hacen un estudio de los riesgos en todas sus dimensiones. Entonces, curiosamente, el mundo digital está dentro del contexto del Foro Económico Mundial. Si ustedes se fijan ahí en la parte derecha de sus slides, encuentran los ciberataques, el robo de información y la consecución o las consecuencias adversas de las nuevas tecnologías como uno de los elementos claves a tener en cuenta dentro del panorama mundial de los riesgos. Y fundamentalmente el tema de los ciberataques y cómo ello se conecta, pues, con las otras realidades de riesgos que existen dentro de las organizaciones. En la parte izquierda es un mapa ya que le dan el valor de probabilística en donde ven, si se fijan, tiene una probabilidad bastante alta, por encima de 5 o 5 al leer el mapa, los ciberataques, ¿sí?, con un promedio de impacto de 3.47, que es como lo que estamos viendo hoy, los riesgos a la información digital o los riesgos en el mundo digital, si lo quisieran llamar ciberriesgos. Bueno, como el nombre que se le quiera llamar es una constante. Yo soy uno de los que vivo casado con una frase que me pareció muy astuta y muy elocuente de alguien que conocí que decía la nueva, nueva constante, así como la incertidumbre es una constante, la nueva constante es aceptar que seremos atacados digitalmente. Y eso, pues, obviamente abre un panorama importante porque ya habría que repensar si la protección la hacemos para evitar un ataque o si la protección la hacemos sabiendo que nos van a atacar. Son dos planteamientos distintos de la protección y son dos formas diferentes de ver el riesgo. En una realidad del riesgo como hoy lo está viendo el mundo, nosotros tenemos que ser conscientes de que la probabilidad de un ataque es muy alta, sin importar cuál tipo de ataque sea. En cualquier organización, a mí me angustia un poco cuando hablo con especialistas, cuando hablo con personas del común sobre estos temas, porque una de las grandes frases es eso a mí no me va a pasar, eso le pasa a las empresas grandes. Y, infortunadamente, es un pensamiento muy latinoamericano, pero se ha venido reevalujando continuamente porque muchas organizaciones colombianas también sufren de ataques informáticos con grandes impactos en sus operaciones y eso, pues, obviamente hace un llamado a que toda la organización ya no solo es un llamado a la parte técnica, ya no solo es un llamado a la parte técnica, ya vemos como juntas directivas están empezando a, en palabras de un mentor, el doctor Yemi Cano, se están empezando a alfabetizar digitalmente en los temas del riesgo digital, ¿sí? Y ya vemos a juntas directivas preocupadas por los ciberataques, ¿sí? Que posiblemente no conozcan los detalles técnicos y no es su deber dentro de un modelo de gobierno corporativo, pero su deber es incluirlo como una de las vistas de todo su panorama para gobernar. Que una junta directiva, pues, se preocupa por ello, por gobernar los riesgos que pueden afectar al negocio propiamente. Y hoy por hoy vemos que los ciberataques definitivamente no hay que taparlo más con un dedo, están ahí y son una realidad y no lo podemos evitar. A mí me preguntan, en alguna oportunidad, me preguntaron, bueno, ¿y cuándo estaremos por delante? Yo les digo muy honestamente, nunca, nunca. Por muchas razones, porque el cibercrimen, si lo quisiéramos llamar, ya tiene unos números significativamente importantes. Porque la cooperación a nivel de ciber, de nuestros adversarios digitales, es mucho más dotada de lo que sucede en el otro lado mientras que protegemos. Entonces, existen muchos fenómenos que hacen que los riesgos en el mundo digital contemplen un escenario de oportunidad. Yo siempre digo que esto es una oportunidad. Por el contrario, pienso que estas cosas que están pasando en este momento son una oportunidad para explorar una redefinición, tanto de lo que entendemos por el riesgo como de lo que entendemos por la seguridad. Si nosotros miráramos, por ejemplo, y nos vamos a los marcos de riesgos que existen, sin excepción, sin exentuar el modelo, nuestro modelo de probabilidad por impacto, si alguien se pusiese a saber cuántos años lleva, podríamos estar calculando que lleva más de 40 años en uso. La pregunta será, ¿ese modelo sigue siendo válido para la realidad de hoy? ¿Para la realidad con estas variables que estamos viendo? Eso simplemente se dan sus propias conclusiones. ¿Eso, el modelo de probabilidad por impacto es el adecuado a hoy? ¿Sirve para todos los escenarios? ¿Qué le podemos mejorar al modelo de gestión de riesgos? Y más en el mundo digital. Bueno, son los planteamientos que hacen la reflexión para que cada uno de nosotros se empiece a repensar si el ejercicio, lo estamos haciendo en primera instancia, de mirar, es normal, ver a muchas organizaciones que apenas, si bien estos temas no son nuevos, apenas están incluyendo el tema de los riesgos digitales dentro de su panorama de riesgos. Veo unas organizaciones que ya cuando hablan de sus RMs y de sus, o bien sea GRCs, empiezan a ponerle a los riesgos digitales una connotación importante dentro de todo el modelo y ya no los dejan como un problema aislado de tecnología. Eso es algo buenísimo que está sucediendo y que sucede en Colombia, pero hay que seguir avanzando en ese tema. Hay que seguir haciendo que los riesgos de estos temas pasen de una vista netamente técnica a una vista un poco más evolucionada, un poco más de alto nivel, es decir, alfabetizar a nuestros directivos en estos temas es una labor fundamental para que estos temas tengan avance dentro de las organizaciones. En este mismo sentido, los datos y las estadísticas son interesantes. Esto que ustedes tienen aquí al frente es el informe que se genera año a año, que es el costo del cibercrimen y aquí traje algunas cifras significativas. Por ejemplo, lo que dicen las personas para el año 2006, que es la parte derecha que está en negro, se comprometieron a nivel global registrado por uno de los tantos que registra, tiene comprometidos 1.378 millones de registros en las diferentes organizaciones que reportaron una incidencia. Pensemos en las que no lo hicieron. Pero ese es el dato significativo que para el año 2016 se recogieron, se pudieron afectar registros, cuando hablamos de registros, registros de bases de datos es muy seguramente, 1.000 millones, 1.792 incidentes y 52% de los datos estaban encriptados, cifrados, perdón. Por el otro lado tenemos las estadísticas que hace Fonemon Institute, que es quien se preocupa por hacer un estudio global del costo del cibercrimen. Datos interesantes. Si bien para el 2016 el costo global costaba 158 dólares, esto está empezado en dólares, este año bajó un poco a 141, tuvo una, por registro, tuvo una disminución significativa. Igual en el tema del costo por incidente, estamos hablando que están costando en global 3.62 millones de dólares los incidentes en este estudio. Pero digamos que a mí el dato que más me parece significativo para resaltar la realidad con la que hoy nosotros nos movemos en el mundo digital y es que al preguntarle a los encuestados la experiencia o vivir una brecha en el mundo digital, dicen que uno de cada cuatro, a nivel global. Entonces, cuando uno mira ese dato, uno de cada cuatro, dice experimentar una brecha en términos digitales, significa que estamos ante un escenario complejo, un escenario que nos invita a estar alerta, que nos invita a la reflexión de, bueno, ¿y yo cómo me estoy comportando organizacionalmente frente a los riesgos digitales? Los números, digamos que no mienten y en la parte de abajo encontramos pues las industrias y hoy vemos que las industrias que más se afectan, por ejemplo, la industria de la salud, con el internet de las cosas, como una de las tecnologías emergentes, hizo que el sector salud empezara a tener una relevancia significativa en el mundo digital y con ella nacieron una cantidad de riesgos bastante complejos, densos, que hacen repensar completamente el modelo de protección de los datos, sobre todo por la información que hay ahí y sobre todo por las implicaciones. Para poner ejemplos, bombas de insulina que están conectadas a internet y que ya pueden ser hackeadas, dispositivos de hospitales para medir tensión, etcétera, que están conectados a internet y ya pueden ser hackeados, hospitales que han sido víctimas de ransomware en plena sala de urgencias, cosas como esas o incidentes como esos han mostrado una nueva realidad que digamos, el segundo rubro que ustedes ven ahí es el sector financiero, un sector que siempre va a estar dentro del vector de nuestros adversarios digitales, la parte de servicios, la educación, ciencias de la salud, tecnología, retail, comunicaciones, bueno, y todos los demás sectores, todos los sectores, sin excepción, están siendo víctimas de brechas a nivel digital y en todo el país. Este estudio, lo interesante es que cubre todo el país, está disponible en internet para que lo puedan consultar a nivel latinoamericano. el estudio evalúa Brasil como el país más grande, ¿sabes? Y otra de las cosas que llama la atención interesantemente es que los ataques se dan por actividad criminal propiamente, que es escribir código malicioso, pero por el otro lado están los errores humanos, ¿sí? Como esa condición particular de ver al ser humano como un elemento que los atacantes ya entienden que hay que atacar, ¿sí? Y eso también es importante, es decir, nosotros tenemos que dejar de pensar o nos hace replantear, la protección no solo es para la tecnología, la protección es para la organización, los riesgos no solo son a la tecnología, los riesgos digitales son para la organización, afectan la operación de la organización. Entonces, quien plantea, ok, vamos a coger un ISO 27001 y vamos a implementar los controles que están aquí y entonces poner parches y hacer todos estos procesos y deja de lado al usuario, deja de lado al eslabón, como digo yo, 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 Andrés Salmanza opina que el eslabón más fuerte de la cadena es el usuario, es la persona por una simple y sencilla razón. La información, si ustedes analizan un proceso del que ustedes quieran, ustedes cogen su proceso en el que ustedes trabajan y lo analizan, se van a dar cuenta que la información es manipulada, modificada, tratada, la tecnología es el soporte, pero la información es tratada por la persona, decir que se vuelve el eslabón más fuerte del proceso y en esa medida tenemos que tratarlo como un eslabón fuerte y no como un eslabón como dicen muchos ingenieros que a mí me gusta mucho esa frase, yo la utilicé mucho tiempo, no puedo negar que la utilicé muchísimo tiempo, el usuario es el eslabón más débil de la cadena, con eso ¿qué le estamos diciendo al usuario? que es un tonto y estamos desconectando al usuario de la realidad, estamos desconectando al usuario del interés que le pueda dar el poder atender sus propios riesgos en el tema de manejo de información y en el mundo digital peor, ratificarle que el usuario es, como dicen el chiste de los ingenieros, un torpe en el mundo digital, como lo he escuchado varios, es simplemente alejar a un elemento clave al momento de poder construir estrategias de protección de la información dentro de las organizaciones, es importante esto porque los números, digamos que lo que muestran los números es que los errores humanos están a la vuelta de la esquina, adicional a que cuando uno hace más profundidad, creo que si no estoy mal, yo estaba aquí cuando hubo el inconveniente del audio, entonces voy a retomar algunas cosas de lo que estaba diciendo acá, pues digamos que el general para resumir es los números están mostrando que la realidad del riesgo digital es latente y para resumir esto, estas son algunas de las empresas que este año particularmente, este año, ahorita, si ustedes tienen en la memoria Deloitte, Yahoo y Equifax son los tres grandes y ahorita recientemente, de hecho es de la semana anterior, la NSA fue nuevamente víctima de un ataque cibernético y al poner la NSA hay que poner en contexto que efectivamente la NSA es la NSA es la organización más grande o que uno podría decir que tiene algunos protocolos de seguridad muy bien establecidos, entonces eso también muestra que el riesgo digital no está a la lejos de ninguna organización y por mucha mayor protección que pueda existir en cualquier parte siempre habrá una anomalía digital que nos permita mostrarnos la realidad como es bien entonces con eso en mente con eso en mente nosotros tenemos que repensar qué hacer con la seguridad de la información y hacernos las preguntas que corresponden para qué es la seguridad de la información por qué debo implementar un modelo de seguridad de la información en sí qué es la seguridad de la información y nuevamente mirar el cómo que son las cinco cosas que voy a tratar de poner acá en procurar poner acá en 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 exposición que tengo acá en exposición entonces me pusiste me pusiste en mute y ya me conecté por el otro lado que es por donde hay mejor volumen entonces en primera instancia qué es la seguridad y sobre todo para hablar de dos frentes de realmente son tres hoy tenemos seguridad informática y seguridad de la información como dos de los grandes frentes organizacionales que las empresas tienen dentro de su dentro de su a jugar tienen seguridad informática como esa cantidad de medidas tecnológicas y la seguridad de la información como esa gran sombrilla que cubre a la información yo ya me conecté de la otra forma me puedes poner en audio me puedes habilitar el audio del del otro participante de Andrés Almanza que por ahí creo que se escucha mejor Luisa Luisa o cualquiera que me escuche de los organizadores sí porque yo también me estoy escuchando muy bajito ok gracias Juan Carlos entonces en el término de seguridad de la información hay esa sombrilla grande que son las convenciones de tecnología y la no tecnología que puedo utilizar para poder dimensionar un enfoque de protección de la información por un lado tenemos el vector técnico que está cubriendo esos componentes tecnológicos y por el otro lado tenemos un vector técnico y no técnico que cubre la información dentro de la organización pero hoy seguramente habremos escuchado hablar también de la ciberseguridad y con la ciberseguridad otro de los temas también que está en la sala que es la gestión de la seguridad la gestión de la seguridad no es más que tener toda la armonía de unos procesos interrelacionados bien si es que utilicen cualquier marco de referencia si ustedes utilizan un ISO 27000 si ustedes utilizan un modelo como el ISM al cubo si ustedes utilizan un modelo como Zaro si ustedes utilizan un modelo como COVID si ustedes utilizan ETIL si ustedes utilizan COSO todos los modelos aplican dentro de la gestión de la seguridad de la información todos los modelos sin excepción todos los modelos sin excepción están diseñados para permitirle interrelacionar a los procesos con unas consideraciones muy particulares como el ISO 27000 que es un modelo muy 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 específico para la seguridad en términos de controles y la gestión y tener una sistematización si se pudiera decir así de lo que un sistema de gestión es pero hoy como les decía nace la ciberseguridad y la ciberseguridad es algo primero que no tiene una definición todavía muy bien definida entonces este diagrama que está acá tal vez puede poner a la ciberseguridad en contexto que es uno de los que más me gusta como como definición decimos la seguridad informática se encarga de proteger la información en medios digitales tecnología la seguridad de la información se encarga de ver otros frentes la seguridad de la información se encarga de ver otros frentes como la seguridad física y como el talento humano y la ciberseguridad es un contexto más amplio que no cabe dentro de los otros dos y sobre todo de lo que viene pasando hoy por ejemplo por un lado el mundo de las operaciones es decir cuando conectamos plantas en el caso por ejemplo para poner empresas Codensa y tiene todos sus aparatos de monitoreo que es de la operación y los conecta al mundo digital entonces ahí ya tenemos una integración entre el mundo IT y el mundo OT por el otro lado están los programas de infraestructuras críticas en donde las naciones se vienen preocupando por todas esas infraestructuras que vienen trabajando ampliamente en conectarse al mundo digital más las anomalías digitales que vienen siendo el día a día de los nuevos atacantes y adversarios digitales entonces en el mundo de la ciberseguridad hay muchas otras cosas y aquí tal vez este slide es uno de los que me pone más claro yo lo pongo a consideración para todos para tener claro dónde están quiénes ya sabemos seguridad informática está muy enfocada a TI seguridad de la información muy enfocada a la organización y ciberseguridad a esos nuevos vectores de la organización que están fuera de su contexto ejemplo los programas de infraestructuras críticas como lo decía ahorita la nación está haciendo Colombia es uno de los abanderados en Latinoamérica de hecho de tener un programa de infraestructuras críticas de tener una política de ciberseguridad nacional y eso está haciendo que la realidad cambie para la propia organización entonces en esa misma medida nosotros empezamos a pensar bueno para qué la seguridad como está en la definición yo la replanteé pensando no en los controles técnicos sino en la confianza que la organización empieza a generar a todas sus partes interesadas en el manejo de la información eso es tener un propósito eso es visualizar hacia adelante confianza claro alguien me diría bueno y confianza confianza es algo que se desarrolla sí correcto es algo que desarrolla es algo que se desarrolla la seguridad de la información no se trata de estar protegido se trata de crear confianza con todas nuestras partes interesadas claro eso es un planteamiento nuevo eso es una visión contemporánea que sale de los parámetros actuales de estar planteando controles tecnológicos y que con esa confianza que estamos creando un balance entre negocios y riesgos ¿por qué? porque hay muchos participantes entonces es necesario que la organización entienda todos sus participantes o grupos de interés y a cada uno de ellos atender las necesidades propiamente en términos de la protección de la información entonces la organización tiene unos niveles jerárquicos y tiene unas operaciones y tiene unos procesos y tiene todos esos componentes que hay que necesariamente pensar en cómo blindarlos de tal forma que la organización hacia todos esos grupos de interés empiece a entregar valor ¿quién lo puede hacer? está claramente que hoy existe una figura que se llama el CISO que digamos aquí puse un decálogo de algunas cosas de lo que debe el CISO hacer dentro de las organizaciones gobernar la seguridad para entender todos los requerimientos de alto nivel gestionar la seguridad para que todos sus procesos estén acorde con un balance entre productividad y eficiencia y operar la seguridad que estará atento alerta vigilante frente a todas esas anomalías que puedan presentarse en todos los vectores ya hablamos de la tecnología ya hablamos de las personas ya hablamos de los procesos ¿sí? y ahora de la interconexión con el mundo necesariamente tenemos que entender que estamos conectados y por ende en la operación influye lo que está sucediendo en el mundo entonces ese ¿quién? ese CISO ese Chief Information Security Officer como se le llama o administrador de seguridad o gerente de seguridad o director de seguridad o administrador de seguridad como lo quieran llamar no importa tiene que preocuparse por eso por atender a esos diferentes vectores y atender todos los requerimientos y adicional a ello empezar a pensar en que las normativas también hay que enfrentarlas ¿se van? ese ¿quién qué hace? dentro de esa realidad ya habíamos hablado de la ambigüe volátil y cierto y complejo entonces utiliza instrumentos dentro de esa misma dentro de esa misma dinámica es decir estamos hablando de competencias entonces necesita para trabajar la ambigüedad ser ágil para la volatilidad tener visión para la incertidumbre acumular conocimiento y para la complejidad tener mucha claridad de lo que pretende la organización con el modelo de seguridad aquí hay un planteamiento que es muy importante que pongo a consideración de todos ustedes y es el responsable de seguridad no debe plantear la vista la vista de seguridad desde su propia óptica debe ser capaz de entender a la organización y que la organización entienda la visión de la seguridad de la información basado en esa visión es necesario que ahí sí se plantea un modelo de protección muchos responsables de seguridad lastimosamente que yo conozco llegan y dicen lo que hay que hacer es implementar ISO 27000 eso no lo puedes determinar de la primera mano tú tienes que entender la organización cómo se desenvuelve y cuál es el valor que entrega en términos generales a todas las partes interesadas para poder decir si 27000 si cabe ahí o si se requiere algo más entonces es muy importante que ese juego de competencias si el conocimiento es vital ojo yo no estoy descalificando a ISO 27000 yo no estoy descalificando a ISO 27000 yo no estoy descalificando a ISO 27000 yo lo que estoy diciendo es que es necesario saber un poco más de la organización para poder enfrentarnos a un modelo eso es lo que estoy tratando de decir ¿aló? ok entonces eso es lo que estoy tratando de decir que 27000 es un gran modelo sí, claro cómo no pero es necesario que ese responsable de seguridad entienda primero la organización antes de implementar ese modelo y por eso todas esas competencias adicionales que ustedes ven ahí comunicar crecer enfocar curiosidad empatía mente abierta ustedes dirán esas deben ser las competencias de un CISO de hoy sí toda vez que la organización esté interconectada el CISO necesita comunicar el CISO necesita tener la mente abierta el CISO necesita entender los riesgos de una manera diferente y vender riesgos de una manera distinta como una oportunidad vendame un riesgo como una oportunidad es bastante complejo pero se pero se tiene que empezar a mirar de esa manera ya dijimos qué ya dijimos por qué ya dejemos quién ahora miremos un poco del cómo el cómo esto es simplemente una propuesta lo hace a través de una estrategia de seguridad aquí hay unos frentes que cubren esa propuesta entonces estamos hablando de entender los riesgos construir cultura definir unos principios utilizar unas prácticas modelar unas mediciones y realizar todas las operaciones entonces por un lado gobernamos la seguridad entendiendo los riesgos construyendo cultura y definiendo unos principios sólidos y por el otro lado gestionamos la seguridad teniendo unas mediciones claras con unas prácticas bien definidas con unas operaciones muy bien formalizadas para que la organización empiece a avanzar en la construcción de un valor si yo pusiera todas estas piezas como un rompecabezas yo estaría hablando de algo como esto ¿para qué? para construir confianza ¿por qué? porque es una oportunidad para crear valor ¿cómo? con un programa con unas estrategias claramente definidas que me permitan dar una orientación ¿y quién? un responsable de seguridad no como el Dios todopoderoso he venido teniendo la sensación de que vemos al CISO como el Dios todopoderoso y por el contrario creo que el CISO está llamado a ser un elemento facilitador de posibilidades en la protección de la información más que un Dios todopoderoso de la protección ¿sí? que eso es necesario que se entienda ¿sí? el CISO debe debe necesariamente empezar a distribuir su modelo a través de toda la organización la seguridad no puede pasar por él por el contrario considero que un CISO es bien medido y tiene unos resultados efectivos en la medida en que toda su organización hable al unísono de la seguridad no el que hable de la seguridad ¿sí? él solo es un facilitador de posibilidades ¿sí? en ese orden de ideas nosotros tenemos digamos que unos enfrentamientos interesantes ¿sí? sabemos para qué existe la seguridad teniendo claro qué es la seguridad aquí hay algo que es muy importante y que no lo dije anteriormente que creo que vale la pena resaltarlo y es la seguridad no es la misma para todas las organizaciones cada organización debe y seguramente tendrá una visión personal y la labor del CISO es volver más personal para que el valor y la oportunidad tengan propósito ¿sí? tengan propósito y tengan suficiencia dentro de la organización y así el área de seguridad cree valor ¿sí? en esa óptica nosotros podríamos decir que la seguridad de las organizaciones de hoy se enfrenta a unos retos ya con esa panorámica que vimos vimos unos desafíos en los que las organizaciones tienen ¿sí? y dentro de ellos el tema de riesgos digitales empecé a contarles un poco del por qué el para qué el cómo el quién y el qué ¿sí? y ahora miremos un poco los retos que la organización tiene con todo eso para que andamiemos todo eso y lo convirtamos en parte del aprendizaje o de la co-creación del día de hoy en primera instancia la inevitabilidad de la falla yo creo que es importante que empecemos a entender que vamos a ser atacados ya no importa saber que vamos a ser atacados ni siquiera el tiempo sino simplemente saber que vamos a ser atacados y prepararnos desde esa dimensión no prepararnos para no prepararnos para lo inevitable el ataque por una razón sencilla las tecnologías siempre se van a equivocar los procesos con todo y que nos ayudan siempre se pueden desviar y las personas ese imaginario y imagínense cuántas realidades existen en su organización cuántos empleados 100 va a poner un ejemplo entonces significa que hay 100 realidades distintas 100 entendimientos distintos por lo tanto cada uno va a tener una visión diferente tratar de encauzar esas 100 visiones a una sola visión es un gran desafío correcto es un gran reto pero nosotros tenemos que intentarlo y morirnos en el intento de crear una cultura entonces desde la inevitabilidad de la falla predisponernos para que nuestros enfoques de protección estén pensados en eso un segundo un segundo reto crear cultura crear cultura de seguridad no es sencillo obviamente pero esa es una de las tareas crear que toda la organización esto yo vuelvo y lo digo la seguridad no es un problema del área TI ni el responsable de seguridad la seguridad es un problema de toda la organización tienen que todos los niveles de la organización tienen que hablar de seguridad en todos los niveles con el mensaje adecuado ah sí claro el responsable de seguridad tiene que saber qué mensaje le envía a cada uno eso sí es la tarea de ese responsable notificar a toda la organización en palabras del doctor Jamie Cano alfabetizar digitalmente a toda la organización y darse a la disposición de que la comunicación se va a volver una competencia vital para el responsable de seguridad para poder transmitir la información adecuada a todos los niveles entender la protección desde el mundo ubica volátil incierto complejo y ambiguo construir la confianza esos lazos con todas nuestras partes interesadas que todos se sientan a gusto con la forma en como manejamos la información y que aparte de todo si la confianza no significa que no pueda pasar algo malo la confianza significa que yo comunique cuando algo malo pasa la verdad es decir que ahí la comunicación clara frente a los incidentes se volverá algo que apreciará el cliente está evidenciado por estudios por estudios recientes que el cliente no se preocupa o no le duele tanto saber que una organización fue atacada digitalmente le duele que no se lo diga le duele que no sepa cómo manejaron sus datos eso sí le molesta no le molesta el ataque en sí porque hasta puede entenderlo lo que sí le molesta es que no se lo comunique entonces eso se convertirá en un valor ser claro ser coherente si me atacaron decirlo tener los canales adecuados para comunicar una anomalía digital se convierte en un reto para la seguridad seguridad versus dos cosas privacidad y cumplimiento es decir preparar la vista de seguridad no como solamente cumplimiento entender a la privacidad como un nuevo aliado y no como un enemigo que implicará entonces monitorización de los datos protección de los derechos cuando hablamos de privacidad estamos hablando de proteger un derecho cuando hablamos de cumplimiento entender que la seguridad se ve si yo solo me enfoco en cumplimiento como un tema de límites y es mejor brindar al cumplimiento darle la oportunidad al cumplimiento de ser algo que me permita a mí anticipar más que cumplir muchas organizaciones se centran en así es que como me rige tal norma entonces yo cumplo y ya lo logré y ahí es cuando apenas ha comenzado su tarea otro otro reto relación productiva de controles los controles no son porque sí no son implementar los 116 controles de la norma ISO 27002 no es saber cuáles controles de acuerdo a la realidad organizacional y construir un balance de inversión beneficio que nosotros sepamos claramente para qué vamos a invertir en ese control y cuál es el propósito del control y a qué le apunte el control y cuál va a ser el valor que me va a retornar el control y por último retos de la seguridad aquí para dar espacio a las preguntas el talento digital es necesario que los profesionales de seguridad y ciberseguridad empiecen a ver un poco más allá de lo que ya estamos educados que la norma que el proceso que el cumplimiento que la seguridad se vende con miedo no y tengamos que salirnos de esa camisa en donde eh nuevas dimensiones como la comunicación como la asertividad como la empatía como dejar de ser el dios todopoderoso sí si alguien me pregunta Andrés que tú le das mucho palo a los CISO sí y yo he sido CISO en algunas organizaciones correcto y lo que veo hoy es que vemos a muchos responsables de seguridad considerándose y las organizaciones considerándolos unos dioses todos poderosos de la protección y claro el modelo no no es exitoso en esa organización toda vez que no se desprende de ese responsable de seguridad o sea entonces necesitamos un talento digitalmente mucho más conectado con otras competencias porque su core ya lo tiene ya lo sabe ya están saliendo muy bien formados en Colombia hay ofertas de formación en el extranjero hay ofertas de formación entonces el conocimiento no es el problema el problema son las otras competencias el problema son las otras competencias para las que no fuéramos educados para no ir muy lejos cuántos de nosotros que somos ingenieros nos enseñaron a hablar nos enseñaron a comunicar una idea a cuántos nos enseñaron algo de inteligencia emocional y por eso es que tema que tiene que ver con la seguridad claro yo tengo que ser inteligente emocionalmente porque una de las cosas que estoy diciendo es si yo me voy a preparar para la inevitabilidad del ataque significa que tengo que tener la cabeza fría para no perder en el momento del ataque cómo voy a responder ante la crisis necesito de inteligencia emocional necesito de esas competencias aparentemente blandas que no son ningún blandas para poder construir un nuevo modelo de protección como responsable de la seguridad y permitirle a la organización que permee un modelo un poco más sofisticado de la seguridad entonces esto lo pongo a su consideración como unos de los grandes retos que la seguridad tiene hoy en la organización la seguridad sirve si da valor a la organización si no es solo ah estos son los costos en los que tengo que invertir por los controles esa es una vista muy simplista hoy necesitamos vistas diferentes hoy necesitamos empezar a preguntarnos cuál es el propósito del control para qué a qué le apunta como valor ¿sí? ¿qué puedo ganar con este control? ¿cómo puedo ganar con este control? eso es súper importante y eso es bueno que lo tengamos todos en la mente cuando empecemos a pensar en los riesgos la seguridad se vende a través de los riesgos lo que significa que yo me estoy integrando a un nuevo mapa ¿sí? y los riesgos sirven para qué? para tomar decisiones entonces hoy si enlazamos toda la cadena estamos diciendo que la seguridad la venderemos a través del riesgo el riesgo lo haremos más inteligente para que los que toman decisiones tomen decisiones inteligentes frente a la protección de su información que se ha convertido en un activo vital en una realidad digitalmente modificada eso creo que es pues lo que quisiera compartir con ustedes ahora me gustaría saber si si hay espacio para preguntas si hay preguntas si hay alguna inquietud que yo pueda resolver y que con mucho gusto estaré para para atenderla no 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 nada no no no